¡Suscríbete! La verdad es que no es como lo pintan, no sé, piensan que esto es algo muy aburrido, muy coñazo, que están muy solo y eso, pero en realidad, no sé, hacen deporte y, no sé, yo me siento más sano que te cago esto, además peor la ciudad, la gente.